¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente me encuentran en el programa de Decorarte en Casa Pinamar y hoy vamos a ver un poquito el reciclado de esos vidrios o frascos o potes que no tenemos de más, que generalmente los tiramos hoy los vamos a reutilizar Vas a tener una línea romántica, una más hogareña vos lo vas a decidir, cómo lo vas a armar, tu creatividad la vas a poner en práctica sobre estos frascos de vidrio Bueno, vamos a comenzar con el reciclado de las famosas botellas de tomate que no sabemos qué hacer, bueno, si querés te explico Recordemos, como lo hemos dicho en varias oportunidades siempre hay que darle una o dos manos de mordiente La pintura que vamos a utilizar es la pintura de pizarrón Y le vamos a terminar de dar acá con una esponja, vamos a poncear Vieron que hasta las esponjas que yo estoy utilizando son recicladas que son las de la cocina, las que descartamos habitualmente Bueno Las ponceamos bien hasta cubrir todo porque la idea es que quede absolutamente negra porque le vamos a hacer unos detalles y además le vamos a escribir lo que nosotros contenemos en el frasco obviamente, porque vamos a entrar al frasco y vamos a ver qué es esto Bueno, nosotros, yo decido ponerla con pintura para pizarrón para saber qué es lo que yo estoy colocando adentro que puede ser jugo, agua o alguna otra cosa que nos sirva Bien, una vez que está terminado y seco como lo podemos ver acá a mí se me ocurrió hacerle un par de sellitos con H y N que son flexibles que se adaptan a cualquier superficie circular y le pegamos ¿Ves? En este caso son unas jaulitas y pueden ser cualquier otras ¿Sí? Le hice una decoración con sellos de H y N en blanco para que se note y después acá le podemos poner agua H2 oxígeno y ya tenemos esta botella terminada y reciclada ¿Sí? Espectacular Bueno, ahora vamos a pasar a otra botella estas son las famosas botellas de aceitunas hice una romántica con las técnicas que ya hemos visto con el tema de las latas que es todo decoupage tenemos tela de arpillera tela de liberty y unas cintas y es todo decoupage en este caso hicimos un decoupage pero con servilleta primero le hemos colocado el mordiente como de costumbre le pusimos la pintura para pizarrón para poder identificar que es lo que vamos a guardar adentro y le podemos hacer tal vez si queremos alguna que otra sellito estos sellitos también son de de H y N y los sellamos le ponemos alguna otra decoración esto ha sido solamente decoupage sellos y la pintura para pizarrón en donde podemos identificar que es lo que vamos a guardar adentro en este caso lo mismo tenemos un frasquito de aquellos famosos de yogur entonces que tienen tapa y bueno acá podemos guardar otro tipo de cosas un poco más románticas como por ejemplo anillitos o cadenitas y también vamos a usar los sellitos de H y N si acá lo podemos ver espero que les guste este es otro muy romántico también que está hecho con adhesivo para decoupage todo pegado cinta que entre dos creo que se llama y bueno tenemos de todo bueno chicas como pueden observar tenemos una infinidad de creación para que podamos aplicar sobre los frascos esto es muy importante así que bueno espero que les guste espero que me manden fotos de otras creaciones y bueno acá voy a estar esperándolas que tengan un buen día chau chau